Música Miércoles de la semana 33 del Tiempo Ordinario del Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo del 12 al 19 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Los perseguirán y los apresarán Los llevarán a los tribunales y a la cárcel Y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía Con esto ustedes darán testimonio de mí Crévense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa Porque yo les daré palabras sabias en las que no podrán resistir Ni contradecer ningún adversario de ustedes Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía Sin embargo ni un cabello de su cabeza perecerá Si se mantienen firmes conseguirán la vida Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hemos leído una parte del discurso escatológico Ha hablado sobre la destrucción del Templo y de Jerusalén Lo importante es que los discípulos se preparen Primero para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas De charlatanes o falsos mesías Y segundo para soportar la violencia y la persecución Por parte de los enemigos del Evangelio del Reino Y para que hagan de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio Jesús avisa a los suyos que serán llevados a los tribunales y a la cárcel Y que así tendrán ocasión de dar testimonio de él Jesús no nos ha engañado Nunca prometió que en esta vida seremos aplaudidos Y que nos resultará fácil el camino El Señor nos exhorta a la paciencia Y a la perseverancia A pesar de los obstáculos que se pueden presentar Lo que sí nos aseguró es que salvaremos la vida por la fidelidad Y que él dará testimonio ante el Padre De los que hayan dado testimonio de él ante los hombres Para los discípulos del Mesías Que vendrá como Señor al final de los tiempos La cruz siempre acompaña su presencia en el mundo Y la misión Haciendo las fecundas Cuando Jesús escribía su Evangelio La comunidad cristiana ya tenía mucha experiencia De las persecuciones y cárceles y martirios Por parte de los enemigos de fuera Y de dificultades, divisiones y traiciones desde dentro A lo largo de dos mil años La iglesia ha seguido teniendo esa misma experiencia Los cristianos han sido calumniados Odiados, perseguidos Llevados a la muerte Si algo hay claro en estas palabras de Jesús Es que sus discípulos no van a encontrar siempre buena acogida Ante los gobernantes políticos Nos lo avisó Si me han perseguido También los perseguirán a ustedes Pero también nos aseguro Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulación Pero ánimo Yo he vencido al mundo Cuántos mártires de todos los tiempos Nos estimulan con su admirable ejemplo Y no solo mártires de sangre Sino también los mártires callados de la vida diaria Que están cumpliendo el Evangelio de Jesús Y viven según sus criterios Con admirable energía y constancia Ánimo Hoy más que nunca necesitamos ser valientes Y mostrarnos al mundo como verdaderos discípulos de Jesús Era prometido ayudarnos y estar con nosotros Seamos fieles pues hasta el final Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones